¡Ya escucha Olímpica Estéreo! Ana, como que entendió mal el mensaje que usted le quiso decir en Tarima. Queremos saber en qué va la situación, porque usted envió ayer un comunicado donde anunciaba que, pues, y lo más lógico y lo más sano es que la artista se retracte de la misma forma como lo hizo, como hizo la denuncia pública o como lo habló. Claro. ¿Ya lo hizo Ana del Castillo? No, creo que no lo ha hecho, no lo ha hecho todavía Dali, pero mi comunicado es muy claro, no, yo acepto las disculpas que ella manifestó a través de un comunicado, como digo ahí, muy lacónico, acepto sus disculpas y la convino, la convino a que suba un video, ya que las ofensas de ella también fueron proferidas a través de un video, pero ya, digamos que ya yo acepté las disculpas y, bueno, ya ella está en el fuero de ella si subo el video o no. Maestro. Es una situación, dígame. Maestro Villazón, ¿cómo estás? Te habla Marli Oppenheimer, subdirectora de Olímpica. Hola Marli. Hola Marli. Maestro Villazón, tuvimos contacto con Ana y ella dice que ya se disculpó personalmente contigo. Por WhatsApp. Ella me dice que se disculpó por WhatsApp. ¿Eso es cierto? ¿Ella lo ha llamado? ¿Se ha hecho alguna comunicación con usted directa? ¿Y cómo fueron esas disculpas? No, ella cumplió lo dicho en su comunicado pidiendo disculpas donde ella manifiesta que se iba a comunicar directamente conmigo para manifestarme las disculpas. Eso lo cumplió después que yo mandé el comunicado mío donde digo que acepto sus disculpas manifestadas mediante su lacónico mensaje escrito que lo subió a su Instagram en su historia en donde me dice que lo va a hacer directamente y no lo había hecho sino hasta ayer después de que salió mi comunicado. Y ella cumplió esa promesa que había hecho cuando subió su primer comunicado pidiendo disculpas. Maestro, ¿haría otra canción con Ana de Castillo? Bueno, tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla este tema porque es claro que hay una ofensa o hay un problema entre dos personas y yo lo que espero es que se arregle de forma satisfactoria. No veo por qué no pudiésemos ponernos en buenos términos. Ana es una niña a la cual yo invité a cantar una canción porque creo en ella musicalmente y como persona y yo no tendría ningún problema. Pero hay que, todas las cosas en la vida nos dan una enseñanza y hay que esperar a ver cómo termina el suceso y rogándole a Dios que lo podamos resolver de la mejor forma. Pero hay que esperar que esto pase porque no podemos dejarlo pasar en alto. Yo no puedo decir que en este momento si me subo a una tarima con ella o si grabo otra canción con ella porque estamos en un conflicto. Oye, maestro Villazón, Iván Villazón, Ana dice que a ella le molestó que usted le haya hablado de que tenía que arreglar su problema sentimental. ¿A qué problema sentimental se refería usted? No, fue, mira, fue una referencia jocosa porque yo tengo confianza con ella y en varias oportunidades hablamos, por supuesto, en la intimidad de su relación con Saúl Lallemán y fue una referencia jocosa que le hice y yo inclusive le tiré un beso. Pero aparte de eso, Dalia, pase o hubiese pasado lo que hubiese pasado, yo creo que nada justifica la forma como ella se expresó y todos los, digamos, los improperios con los cuales me trató. O sea, de la peor forma que yo, o sea, si yo le hubiera dicho por el micrófono tú a mi tarima no te subes, eso no le daba derecho a ella para expresarse como se expresó. Entonces, independientemente de lo que haya sucedido, yo creo que nada la justifica. Entonces, estamos resolviendo, yo creo que hay que mantenerse firme, yo me voy a mantener firme porque hay que ayudarla. Sí, maestro. Hay que ayudarla y algo tiene que costarle para que le, porque si no sigue por delante usando las redes para insultar y para hablar todo lo que se le venga a la cabeza y hay que tratar de ayudarla para que entienda que es una figura pública y que cuando ella abre la boca hay miles de personas escuchándola que la quieren, la respetan y quieren ver otra Ana. Claro. Maestro, por el momento, cuando usted se encuentra una catapila, ¿se asusta o le da risa? No, yo tengo una, pero no llena de lo que Ana la llena. Maestro. Están llenas de trabajo y de sudor. Maestro, yo creo que coincidimos en algo, es el respeto que merece la tarima y esto es un mensaje para todos los nuevos artistas que creen que una tarima es una tienda que entra a cualquier persona. Tú tienes todo el derecho a subir o a dejar entrar a quien tú quieras a la tarima. ¿Cuál es ese mensaje para los nuevos artistas que no valoran el escenario? Sí, hay que respetarlo, hay que respetar la tarima, hay que respetar el show porque hay un público que pagó por ir a verte, que va con la ilusión de salirse y de irse para su casa con el corazón lleno de buena música, vallenata, de amor por ese artista por el cual tú pagaste. Entonces eso hay que respetarlo, es algo sublime, ¿no? Y otra cosita que yo quisiera decir es que nadie tiene que ofender. Recuerdo cuando estaba empezando que yo múltiples veces mi compadre Diomedes no me subió, mi compadre Poncho no me subió, mi compadre Oroñate no me subieron y en múltiples oportunidades sí me subieron, pero en las veces que no me subieron yo entendí que no eran las circunstancias, que no era el momento, que pronto el artista está cansado, está estresado en su concierto con su público. Entonces hay que tener humildad para saber y aceptar las condiciones y las circunstancias que la vida se va poniendo. Maestro Villazón, ¿su mensaje en este momento para Ana del Castillo? Para Ana, que analice bien todo lo que está pasando, que sopece todos los mensajes que ha habido en las redes, porque ella es muy fuerte en las redes, ¿cierto? Y que Dios la ilumine y le dé sabiduría para terminar de manejar este suceso de la mejor forma, porque mi intención es que no le haga daño, sino que realmente lo asuma con sabiduría y saque el mayor provecho de esto y se quite lo negativo y que brille lo positivo.